El agente del Ministerio Público en turno escrito a la Comarca Lagunera tomó conocimiento del ingreso para recibir atención médica a la clínica número 46 del IMSS de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, de quienes responden a los nombres de Martín de Jesús Cortés Jiménez, de 46 años de edad, y Román Rodríguez Ayahu, de 54 años de edad, ambos con un visílulo que es en la ciudad antes mencionada, presentando al momento de su registro Martín, herida por arma blanca en pierna izquierda a nivel del muslo, y Román, herida penetrante de abdomen. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando Martín de Jesús y Román se encontraban en la parada del autobús, ubicado en el boulevard Miguel Alemán de la ciudad de Gómez Palacio, momento en el que pasan por el lugar dos mujeres y un hombre, no identificados, y comienzan a discutir con los lesionados, reclamando qué le ven a mi esposa y a mi hija, por lo que comienzan a liarse a golpes, sacando el agresor de entre sus ropas una navaja, ocasionándole las lesiones antes referidas, para después darse a la fuga con rumbo desconocido. Gracias por ver el video.